¿Ha habido avances tecnológicos? ¿Ha habido, ahora ya sabemos que hay más galaxias y todo eso? ¿Crees que todavía crezca más y nos dé todavía un mapa más a detalle de nosotros? Sí, sí. Uy, todavía hay mucho más. Te comento que hace años hay una controversia entre los astrólogos y los científicos de la NASA porque han descubierto otro signo zodiacal. Lo que pasa que integrar un signo zodiacal en esta rueda zodiacal presente de 12 signos, poner un 13, está poniendo como que en jaque a la NASA, porque un 13 me da un número fraccionario, no me da un número completo. Y ese signo zodiacal se llama Ofiuco.